Para cerrar las decimocuartas fiestas del arco, tuvimos un tablado en el parque principal con la presentación de Tribán, talento local. Para cerrar las decimocuartas fiestas del arco, tuvimos un tablado en el parque principal con la presentación de Tribán, Ariely Senao y Fernando González, y el convoqué nota para cerrar con broche de oro nueve días de fiestas en nuestro municipio. Un aplauso para el señor alcalde, que se sienta. Yo le agradezco a él porque es el primer alcalde de Abejorral que me da la oportunidad de estar en las fiestas. Y gracias, alcalde, por contratar a Vera, por contratarme a mí. Bueno, muy feliz, muy contenta de estar aquí en Abejorral, Dios les pague, un concierto maravilloso, no me esperaba tanta gente, me lo disfruté al máximo. Yo quiero mucho Abejorral, me parece un pueblo maravilloso y de verdad que me voy muy, pero muy feliz, felicitaciones al señor alcalde, a toda la organización de las fiestas. En fin, ¡concierto! En fin, ¡pantinito! ¿Qué tal amigas y amigos? Este es mejorral, les saluda Fernando González en tarima con el combo Kenota, te lo digo yo, Fernando González Kenota, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!